El resultado de las últimas elecciones en Venezuela, sin duda alguna, representa un golpe duro contra la causa del socialismo y contra la clase trabajadora, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y en el mundo entero. Sin duda habrá muchas camaradas, mucha gente que estarán en estos momentos sufriendo en su corazón y en su alma esta derrota después de tantos años de lucha, tantos años de sacrificio por parte de las masas de la clase trabajadora en Venezuela, que ha sido la fuerza motriz de la revolución y una fuente de inspiración para la clase a nivel internacional. No obstante, en estos momentos me viene en mente una frase hermosísima del gran filósofo Spinoza que decía lo siguiente. Nuestra tarea es ni llorar ni reírse, sino comprender. Comprender, queridos camaradas, después de una derrota un ejército tiene que estudiar las causas de la derrota, porque ha sido, eso sí, una derrota grave. Bueno, en estos momentos cuando estoy hablando aún no me han llegado los últimos resultados, pero en la hora de hoy han dicho que la oposición, es decir, la contrarrevolución, para decirlo con su propio nombre, han alcanzado 110 escaños en la Asamblea Nacional. Es decir, les falta un escaño, ojalá que no lo tengan, pero en fin, les falta un escaño para conseguir dos tercios. Eso sí que sería grave para la revolución y para el pueblo venezolano. Y la cosa es bastante grave, sin duda. Es inútil decir cosas que no vienen a cuentas, es inútil buscar consuelo en este punto, en otro punto. No, 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 no. Hay que llamarse las cosas con su nombre. Es una derrota grande. Resulta que la revolución bolivariana ha perdido en todas las grandes ciudades del país. En las zonas agrícolas también, hasta en Barrinas han perdido, fíjate tú. Incluso en un sitio que era el voluarte de la revolución, como puede ser el barrio del 23 de enero en Caracas. Eso sí, con poca diferencia, pero también hemos perdido. Entonces, eso hay que explicarlo. ¿Cómo se explica una derrota tan grave? La razón que está dada, entre otros, por el camarada Nicolás Maduro, es que hemos perdido la guerra económica. Bien, es verdad, estoy de acuerdo con él, que ha habido efectivamente una guerra económica contra la revolución bolivariana durante años. Lanzada por la burguesía y por la oligarquía venezolana. Eso sí, y este sabotaje ha tenido un efecto desastroso, que duda cabe, en la falta de cosas, de comida en las tiendas, en una inflación galopante, en otros problemas graves que azotan a la clase trabajadora, a las masas. Queridos amigos, la clase obrera está dispuesta a hacer sacrificios. La clase obrera venezolana ha hecho sacrificios, una y otra vez, en beneficio de la revolución, para salvar la revolución bolivariana. Pero eso sí, hay un límite de la capacidad de las masas para sacrificar su hoy para su mañana. Tiene un límite. Este límite, sin duda, ha sido sobrepasado. Sí, sí, eso es parte de la explicación, una parte muy importante. Pero no explica todo. No explica todo. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué existe esta catástrofe económica. La caída del precio del petróleo, qué duda cabe. 37 dólares por barril ahora. Y antes era cuánto? 140 en algún momento me pertenece cuando estaba vivo el presidente Chávez. Sí, eso es verdad. Pero aún así, insisto, no explica todo. El caso es que este caos económico se debe fundamentalmente, en mi opinión, a que nuestros enemigos dicen y afirman y ratifican que la causa es el socialismo. ¿Ves? 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 ¿Ves cómo el socialismo siempre fracasa? Que no hay que ir por ahí. Que el capitalismo es mejor. Pues bien, yo os digo, queridos amigos, lo que ha fracasado en Venezuela no es el socialismo. Por la sencilla razón, porque nunca hubo socialismo en Venezuela. No ha fracasado la revolución socialista en Venezuela, porque nunca se hizo la revolución socialista. Por lo menos no se hizo hasta las últimas consecuencias. Lo que ha fracasado en Venezuela, sin lugar a dudas, es el reformismo. Es la burocracia, es la burocracia, es un intento fallido de hacer una revolución a medias. Queridos amigos y compañeros, no se puede hacer una revolución a medias. Lo dijo el presidente Chávez, una persona que era un gran amigo y compañero mío. Un hombre que yo admiro mucho, he hablado mucho con él durante su vida, él conocía perfectamente mis opiniones, que compartía en gran medida, tengo que decirlo. Pero él decía lo siguiente, en ese gran mitin masivo que yo estaba presente, cuando él por primera vez se declara socialista, ¿qué decía el presidente Chávez? Decía lo siguiente, yo tengo una buena memoria para este tema, sus palabras se me quedan grabadas en el cerebro. Dice lo siguiente, no existe ninguna tercera vía, camaradas. No existe una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Eso no existe, decía Chávez, decía el presidente, que eso era una farsa, me acuerdo perfectamente la palabra, una farsa. Pues bien, esa farsa es lo que ha fracasado en Venezuela. El intento absurdo de unificar el socialismo y el capitalismo. No, porque en Venezuela, a pesar de todo, después de 17 años de revolución, el poder económico de la burguesía, de la oligarquía, es decir, de los terratenientes, los capitalistas y los banqueros, sigue intacto. No, sí, se ha nacionalizado esta otra cosa, ya lo van a privatizar, ya verás. Sí, 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 pero eso no es suficiente. No puedes tener un poco de socialismo, un poco de capitalismo, porque si intentarlo vas a tener el peor de todos los mundos. Vas a tener una situación caótica y eso justamente lo existe. No es la primera vez, no lo digo ahora. Si me permiten, yo voy a citar palabras que yo escribí en un artículo escrito por mí en mayo de 2004, que se llama Los Marxistas y la Revolución Venezolana. Cito las palabras. Es imposible consolidar las conquistas de la revolución dentro de los límites del sistema capitalista. Queridos camaradas, liquidarán la revolución. Inclusive por la vía parlamentaria, por la vía democrática. Y ahora vais a ver, ahora vais a ver. Ahora pagamos el precio de este plan absurdo de ciertos sectores reformistas y burocráticos que han conducido la revolución bolivariana a esta situación tan trágica para las masas. Todos esos problemas son productos de este intento. El intento de solucionar los problemas mediante imprimiendo dinero, aumentando las disponibilidades líquidas, conduce a la inflación, que vosotros sabéis lo que está pasando. Y la falta de productos, ¿a qué se debe? Al sabotaje, dicen. ¿Por qué medidas se hacen contra el sabotaje de la burguesía, de esa burguesía contrarrevolucionaria de nuestro país? Se conoce, por ejemplo, que una persona como Lorenzo Mendoza, hace poco estaba en contacto, está comprobado, con un elemento del FMI hablando de los planes para sacrificar al pueblo venezolano en el altar del gran capital norteamericano. Este elemento, el dueño de Polar, un gran capitalista, responsable en gran medida de las escaseces de productos alimenticios en nuestro país. ¿Qué se ha hecho? Se ha hablado. Se le ha denunciado públicamente. El propio presidente Nicolás Maduro le ha llamado de todo, ha dicho tal, ha dicho todo. Ahí se ha amenazas. Sí, sí. Palabras, queridos amigos. Palabras. Palabras y discursos. Como tantas palabras y discursos bonitos que hemos escuchado durante tantos años. Viva la revolución. Viva la revolución socialista. Viva el socialismo. Viva Chávez. Sí, sí. Palabras bonitas, lamentablemente. Las masas no pueden poner pan en la mesa con buenas palabras. Arepas en la mesa, mejor dicho, perdóname. No pueden poner arepas en la mesa con palabras bonitas y discursos bonitos. Y esos discursos bonitos que sirven para disfrazar una realidad que nada tiene que ver con la teoría. Que nada tiene que ver con el socialismo. Que nada tiene que ver con las ideas del presidente Chávez. Ten por lo que lo sé yo. Y lo sabes tú también. La realidad de Venezuela no tenía nada que ver con eso. Y las masas ven la realidad y tienen que vivir esa realidad. No discursos. Al final esos discursos cansan y repiten hasta la última hora. ¿Qué os decían? No te preocupes, camarada, que vamos a ganar. Sí. Eso decían, ¿no? Sí, sí. No, vamos a ganar y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque hemos siempre ganado antes. Sí. Siempre habéis ganado antes. Porque las masas, a pesar de todo, a pesar de todos los problemas, siempre fueron pieles a la revolución y dispuestos a dar su todo para la revolución. Repito y insisto. Las masas solamente pueden sacrificar hoy para su mañana hasta cierto punto, no más. Es más, ¿las masas están dispuestas a hacer sacrificios? Sí, si están convencidos que todos hacen sacrificios, ¿no? Ahora bien, ¿es verdad que todos hacíamos sacrificios? O es verdad, más bien, que había ciertos elementos, no uno, no dos, sino miles y miles, de hombres y mujeres que se vestían de camisas rojas, ¿eh? Que gritaban, viva Chávez, cada dos por tres, ¿eh? Y en el fondo no creían ni una sola palabra de lo que decían. Sino que estaban profundamente convencidos. Esos reformistas, esa quinta columna, como yo lo llamé. O, para usar la frase del mismo presidente Chávez, que me gusta mucho. Esa burocracia contrarrevolucionaria, muy metido en el fondo del movimiento bolivariano, por arriba, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué se hicieron ricos? Yo hablé con el presidente Chávez hace un par de años y me dijo las siguientes palabras. Dice, Alan, ¿tú sabes cuál es el problema aquí? Que hay demasiados gobernadores y alcaldes bolivarianes que cuando están elegidos se rodean de hombres ricos y mujeres guapas, ¿eh? Y se olvidan del pueblo, se olvidan de las bases. Sí, sí, eso lo sé yo, lo sabía Chávez y lo sabes tú. Y lo saben millones de personas. Es decir, esa burocracia, ese cáncer, ese cáncer que corrolla las entrañas de la revolución y lo destruye de dentro. Es aquí el problema de fondo de por qué hemos pedido dos millones de votos en estas elecciones. No, 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 no. No hay que buscar explicaciones fuera. Hay que buscar explicaciones dentro de la propia casa, dentro del movimiento bolivariano. He visto que el camarado Nicolás Maduro es un viejo amigo mío, que dice que ahora hay que renovar, hay que reactivar, hay que renacer, no sé cómo se llama, el movimiento bolivariano. Porque eso sí, eso sí que es verdad, no es el fin de la historia. Los burgueses lo creen, ¿eh? Están bailando en las calles, estoy seguro. Todas esas clases media y esos burgueses están haciendo brindes con champán, bailando en la calle, abrazándose, dándose abrazos, felicitándose. Y van a decir, no, no, nosotros somos los dueños ahora. Nosotros estamos, nosotros mandamos. Pero no es así de sencillo. Yo sé que muchos de ustedes hoy mismo estarán quizás bastante tristes. Entonces, entiendo la tristeza, entiendo la desilusión, el desánimo que podéis sentir. Pero tenéis que pensar, repito las palabras de Espenosa. Ni reírse ni llorar, queridos amigos y camaradas. Entender, entender por Dios y sacar las conclusiones. Entonces, un ejército que saca conclusiones va a ganar, va a perder la batalla, pero no va a perder la guerra. Ese es el tema que tenemos. Hay que analizar. ¿Cuál es la razón? ¿Es verdad que hemos ido demasiado lejos, como dicen algunos? No me digas bromas. ¿Es verdad que el socialismo fracasó? Pero el socialismo no se ha aplicado nunca en Venezuela. Vaya por Dios. No, no, no. El error fundamental aquí es al contrario. Que la revolución socialista nunca se llevó hasta las últimas consecuencias. Y la consecuencia es esto que tenemos. Yo, la verdad, no entiendo los reformistas. Ni en Venezuela, ni en Inglaterra, ni en España, ni en ningún sitio. Hoy mismo he leído unas declaraciones de un hombre que yo conozco. Juan Carlos Monadero, que fue presidente en su día. Fue uno de los... Presidente no, perdóname. Fue uno de los asesores del presidente Chávez años atrás. ¿Sabes lo que te digo? Dios nos libre de los asesores del presidente Chávez. Mal asunto, los conozco a bastantes de ellos. Reformistas todos. Dando malos consejos. Y este camarada Monadero sigue dando malos consejos. ¿Qué dice ahora? Que hay que llegar a un pacto con la oposición. Fíjate tú, qué bien, qué bonito, ¿eh? Qué bien. Puesto que la oposición ha ganado, dice el amigo Monadero, que es un gran intelectual, uno de los dirigentes de Podemos. Un movimiento muy importante de masas en España. Puesto que han ganado, pues tenemos que abrazarles, darles la mano, llegar a un entendimiento en beneficio de la nación venezolana. Todos juntos, ¿eh? ¿Qué te parece? Y eso es lo que llaman realismo. Pero, ¿de qué? Yo, mira, camarada Monadero, si me estás mirando en estos momentos, querido amigo, te hago una pregunta muy amistosa. ¿En qué planeta vives? ¿En qué planeta vives? ¿No vives en esta tierra? ¿No entiendes que eso no es el momento para abrazar la oposición? Porque nos van a dar, y fuertes. Hay que ver la psicología de la contrarrelución, de la burguesía, de la pequeña burguesía. Después de 17 años de constantes derrotas, de humillaciones y tal, del socialismo, del comunismo, como se llama. ¿Qué actitud van a tener estos señores? Para darte la mano, van a darte un pie en los dientes. Y hay que hablar, y hay que negociar, y hay que pactar, a pactar. Me canso ya de esta palabra de pactos y consensos. La ruina de España fue la transición llamada democrática hace 30 años que me tocó vivir. Y ahora en Venezuela, hay que pensar. No, después de 17 años de sufrimiento, esos burgueses, esos terribientes, esos pequeños burgueses, van a pensar lo siguiente. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Ahora vas a saber lo que vale un peine, como dicen los españoles. Sí, van a atacar, van a por todas. Van a destruir, uno por uno, las conquistas de la revolución. Sí, puede ser que algunos son un poco menos locos que otros y quieren mantener alguna ambición, lo que sea, eso dicen. Eso dicen, hasta que miran las cuentas y ven que hay un déficit, que no tienen pasta, que no tienen plata, y van a ir a por todas. Ya están hablando, los banqueros, los terratenientes, están hablando. Hay que cambiar, destruir la reforma agraria, por supuesto. ¿Cómo no? Pues de que somos los dueños de la barraca. Los capitalistas, no, no, no. Los salarios hay que bajarlos, todos tenemos que hacer sacrificios, ¿entiendes? ¿Ok? Van a privatizar todo. Van a ir a por todas, en otras palabras. No, no, no. La idea de que es posible llegar a un pacto y consenso con esos serpientes, esos lobos hambrientos, es un absurdo. Perdona que te diga, querido amigo monadero. Pero eso sí. ¿Es verdad que es el fin de todo? ¿Es el fin de la revolución? ¿Es el fin de la revolución bolivariana? No, señor. No, no creo. Para nada. Para empezar, estos señores que ahora están jactándose, que están en el poder, que están muy subidos, subidos a la barra, van a ver rápidamente que una crisis del capitalismo tiene que pasar al ataque. Sí, sí, sí. Va a ser una escuela muy dura para el pueblo venezolano, lo lamento, pero no, 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 es verdad. Tienen que pasar al ataque, pero eso sí, se van a pasar, ¿eh? Esos perros rabiosos se van a pasar, se van a pasar, sin duda, van a pasar al ataque y van a provocar con sus acciones, con su dureza, con sus insultos y provocaciones. En un momento determinado, quizás no a corto plazo, porque las maestras están ahora, el movimiento está muy bajo, ¿de acuerdo? Pero eso va a ser temporal, a la fuerza. En la medida en que la burguesía pasa al ataque, y pasarán al ataque como el día sigue la noche, entonces va a haber resistencia. La conciencia de las bases cambiará, con huelgas, manifestaciones, enfrentamientos y lo demás. Y el movimiento bolivariano, que no ha muerto, no ha muerto, sigue ahí, con 5,5 millones de votos, eso sigue siendo una base bastante sólida para la resistencia. En la oposición puede, efectivamente, recuperar sus fuerzas, preparándose para un triunfo en el futuro, eso sí. Recuperarán sus fuerzas con una condición, queridos amigos y camaradas, y hay que decirlo con toda claridad. Lo que sí está acabado en Venezuela es el reformismo. Lo que sí está acabado es ese modelo burocrático del falso socialismo. La tercera vía, que como decía el presidente Chávez, fue una vulgar farsa. Y aquí el resultado de la farsa, una tragedia, no una farsa. Tragedia para las bases. El movimiento puede recuperarse con una condición que rompe con el reformismo. Que rompe con la burocracia corrupta, que expulsa a los burocráticos del partido, del PSU y de todas partes. Y que se dedican seriamente a llevar a cabo, ¿qué? A llevar a cabo el auténtico legado, la auténtica herencia del presidente Chávez. Es decir, llevar a cabo la revolución socialista. Nada de pactos y consensos con la burguesía. Nada de reformismo estúpido. Sino una lucha a ultranza para recuperar las auténticas tradiciones del chavismo. La auténtica herencia del presidente Chávez. Es la idea de la lucha para la revolución socialista en Venezuela, en América Latina y en el mundo entero. Es aquí la única esperanza. No solamente para Venezuela, sino para la clase obrera del mundo entero. Queridos amigos, a pesar de la derrota, yo repito, ¡venceremos!